Este tema se titula Orgullo, Josiel, el rafagazo musical junto a Johanna Quinteros Y lo hacemos en cumbia Ella me dice que la llama y que no duerme temprano Temprano Si no textea no textea y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envuelto en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No sé por qué el orgullo nos está matando Si tú eres mía me vas a ver desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban chocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un vibe Que tú me tienes a mí en un vibe Que tú me tienes a mí en un vibe Te matan las ganas de volverte a ver Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Segunda a mí Si los momentos son breves Quisiera darte más pero es que a veces no se puede Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve Si puedas sentir lo que yo siento de jueves a jueves Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebes Tal vez no pueda buscarte en un BMW en un Mercedes Pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enredes Ella me dice que la llame que no duerme temprano Temprano Si no te extea no te exteo Y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Y solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti